La ciudadanía aprovecha estos días de azueto para disfrutar en familia. Jambelí es una muy buena opción para visitar en el siguiente reportaje, les tenemos más detalles. Como podemos evidenciar en las imágenes, ya se puede ver a la ciudadanía que de a poco llega al muelle de cabotaje para disfrutar de un momento de sano esparcimiento en la isla Jambelí. Sí, aprovechando, pidiendo a conocer. ¿De dónde es? De la troncal. ¿Es la primera vez que visitan? Sí. ¿Qué tal le ha parecido? ¿Está esperando? Vamos a ver a las playas de Jambelí, a ver cómo nos va. Marcelo Durán nos visita desde la ciudad de Cuenca. Menciona que es la primera vez que irá a la isla Jambelí y espera disfrutar al máximo con sus seres queridos. Que aproveche y que venga, que está un bonito día, ni tan caluroso ni tan frío. Está un día agradable. Que vengan y disfruten estos días feriados. Cecilia Cruz, quien está encargada de la venta de boletas, hace un llamado a la población a que visiten la playa, pues cuenta con todas las garantías para que los turistas se sientan seguros en su estadía. El sol canicular acompaña este feriado que durará tres días. La recomendación es que disfrute con mesura. Marta Contento, Noticiero TV Oro.